Vénganse para acá, que aquí también tenemos otro pastelazo para celebrar. En realidad es un pan, ¿verdad? Pero bueno. Deliciosa. Las penas y las alegrías con pan son malas. Claro que sí. Tenemos una trenza de chocolate humedita, deliciosa. Y fíjense qué hice hace ratito para ustedes. Vean nomás. Esta masa que ya levó, que está hermosa. Así les tiene que quedar. Preciosa, así súper esponjadita. Y lo primero que vamos a hacer, antes de que me ponga a platicar más con ustedes, tenemos que hacer nuestro prefermento, que sería nuestra levadura, con agua tibia. Le voy a poner... Ni fría ni caliente, simplemente templada. ¿Qué es eso, nena? Agüita templadita, como calientita, pero no que queme, no muy caliente. Acuérdense que el agua caliente, caliente, mata la levadura y el agua fría no la activa. Entonces estamos... Agua, le estoy poniendo como para alimentar la levadura, un toquecito de harina, un poquitito de azúcar, solo una cucharadita. Y le voy a poner aquí mis dos sobrecitos de levadura en polvo. ¿Son 180 gramos? De levadura no, son 22 gramos. 22. De 22 a 25, dependiendo de la marca y el sobrecito que compres. Está bien, aquí ya la tengo. Lo que va a pasar es que voy a dejar que empiece a hacer como su efecto, que se empiece a activar y eso nos va a sacar un montón de burbujitas, como una espuma. Eso nos va a indicar que ya está. Para continuar, ¿me ayudas por favor a tronar este huevito? Y tú y yo, Talina, mientras tanto, vamos a ir estirando nuestra masa que ya está. ¡Híjole! ¿Te latea? Cuando estilo me chicotea, cuando estiro y se retacha. No tanto, porque no está tan elástica, tiene buena fermentación, no te preocupes. Miren, la vamos a ponchar un poquito. Quitar el aire que ya hizo la levadura, ¿no? Exactamente, estamos quitando el aire que ya hizo la levadura. ¿Quieren que lo hagamos al revés? ¿Tú quieres estirar y tú me ayudas a mezclar? Lo que usted quiera. ¿Refieres? Lo que quiera. Ahora le voy a poner este por acá. Acá. Dale, bueno. Muy bien, ya tenemos por aquí nuestro huevito. Y esta trenza me encanta porque la voy a hacer con mi aceite oleico hecho con semillas 100% de cártamo, que son maravillosas. Le voy a mezclar por aquí un cuartito de taza de aceite oleico, que es el aceite cardiosaludable, ya que contiene un alto contenido de grasas buenas. Dale, ahí está el palo. Vean nada más. Ok, ya lo voy a mezclar por aquí. Tengo por aquí mi huevo con el aceite, esta es una forma muy buena de empezar. Para para allá y para allá nomás. Voy a esperar. Exactamente, miren. Vente para acá, Tali. Para que pongas los pasos. Espera nomás para allá. Para allá. Y no de retache, porque se te regresa toda la masa. ¡Ah! Tengo que ponerle un poco más de hielo. Si prefieres. Ahí tienes un poquito de harina para estirar. Acá. Ahí la tenías, exacto. Le vamos a agregar aquí nuestra azúcar. Ok. Mezclamos muy bien. Ok. El huevo. Vamos a agregar aquí en el centro el huevo. Vamos a agregar también un poquitito de canela. ¿Vainilla quieres? Un poquitito de vainilla, sí, aquí está Tali. ¿Y esto qué es hielo? Y esto es miel, pero eso va hasta arriba, esto va al final. Ok. Normalmente en unos ocho minutos ya tendríamos todo el fermento listo y espumoso. Aquí me voy a adelantar un poquito porque ya tenía una terminada. Lo vamos a mezclar un poco con nuestro tenedor. Así. ¿Quieres tú porque me destorpe? Pero en lo más mínimo, por supuesto que no. Entonces no me destorbe. Si hay alguien en esta cocina que lo hace súper bien, es Talina. La verdad. No sé, es para allá. No, creo que sí. Ella fue mi miss. Y delicioso, y delicioso además. Ella fue mi miss de cocina. Oigan, miren, lo que está haciendo aquí Mariana es estirar muy bien la masa. Y nosotros no necesitamos, no importa que no sea una masa súper, súper delgadita. Gorda. Puede quedar gordita. Una trenza gorda. ¿Qué forma quieres que haga? Era nada más. Ustedes sabían que se puede hacer obviamente el pan con distintos tipos de aceite. En esta ocasión voy a utilizar aceite oleico líquido y también lo voy a utilizar en aerosol para darle una capita crujiente a mi pan. Qué rico. Ahí ya lo tienes, qué maravilla. Vean lo que voy a hacer. Primero voy a agregarle esto a Talina para que lo termine de mezclar. Y por aquí tú y yo vamos a, la ponchamos así un poquito más. Y tengo una mezcla que es crema con chocolate. Lo único que tienen que hacer es fundir el chocolate. En baño María. En baño María. Cuando ya está fundido le vamos a agregar un poquito de crema fría y esto nos va a dar esta textura de chocolate cremoso. Ok. Ustedes podrían agregarlo de forma directa, pero cremoso es mucho más fácil de untar. Muy bien. ¿Y es crema ácida regular? Esta es crema para repostería, crema dulce. Y vean nada más. Vamos a ponerla por todos lados. Vamos a tratar de extenderla lo más posible de esta forma. Y chispitas. Le vamos a poner azúcar, canela y chispitas. Azúcar, canela. ¿Cómo va? Sí, ¿cómo va? Vean nada más. Mano santa. Dale, dale. Claro que sí, de eso se trata de darle todo. Fíjense. Qué bonita. Qué rico. Muy bien. Y ahora la voy a enrollar de esta forma y la voy a cortar. Chispas, chispas. Vean nada más. Es que estas recetas se antojan muchísimo, ¿verdad? Sí. Vean aquí. Muy bien. Lo que está haciendo Talina es empezar como el amasado. Y vean nada más. La voy a cortar así. Qué ricura. Y ahora vas a trenzarla. La vamos a trenzar muy simple de esta forma. Wow. Esta está muy, muy grande. ¿Cómo querés? Podrían hacerla más chiquita. Desculpe, muchachas, sentimos que faltan dientes. Sí, sí, faltan dientes. Vean nada más. Voy a utilizar aquí mi aceite oleico de aerosol que me sirve muy bien para hornear, ya que tiene un alto contenido de antioxidantes naturales y vitamina E, no es transgénico. Es una maravilla. Ya vean por todos lados. Yo me voy a adelantar. Un poquito más de canelita. Voy a agarrar una del medio que tenga más relleno y voy a probar. Oigan, esto lo vamos a hornear en un horno precalentado a 180 grados, por lo menos 45 minutos. 45 minutos. Dame una rebanada, Charly. Claro que sí, Cali. Este pepador es que es muy mal. Y aparte, ¿viste cuando la cortó? Como que le tiembla la rebanada. El chico es que tenga mucho chocolate, que la disfruten con un barrito con leche. Oleico. Lo natural se nota.